El proyecto exterior e interior hace parte del proyecto imagen regional programado por el Banco de la República, específicamente el Departamento de Artes, que busca que los artistas desde las regiones puedan circular, es decir, puedan estar en diferentes escenarios. Esto se logra a través de una convocatoria. Participaron alrededor de 11 artistas, decidieron presentar sus obras y a través de una curaduría contratada por el Banco de la República, pues el artista o el curador escoge a dos de los artistas del archipiélago para que expongan sus obras. Dadas las condiciones sanitarias, se decide continuar con dicha exposición, pero de manera distinta. Dentro de los artistas seleccionados se encuentra Aurelio Oliveira y el famoso Mocese, quienes han podido a través de sus obras actuales hacer una especie de performance totalmente diferente desde sus casas. Entonces, pues los invitamos a todos a que puedan apreciar estas obras. Próximamente en nuestra sección, una vez finalizados los trabajos, se expondrán las pinturas de los participantes.